a ingresar en una nueva comunicación. Ayer hubo una sesión bastante larga en la legislatura provincial. Tenemos en línea al diputado provincial de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani. Rubén, ¿cómo le va? Andrés Batistela, los saluda. Gracias como siempre. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Gracias por la comunicación. Varias cuestiones se trataron en el día de ayer. Una de ellas, por lo que leía hoy en las distintas informaciones, Rubén, tiene que ver con una media sanción al proyecto de ley de ficha limpia. ¿Qué implica esto para candidatos y candidatas en caso de que obtenga la sanción definitiva del Senado, Rubén? Sí, es una incorporación a la ley orgánica de partidos políticos y a la ley orgánica electoral de la provincia de Santa Fe, donde por una iniciativa de la diputada Jimena Sola, se incorporan, digamos, prohibición de ser candidatos en las elecciones provinciales a quienes tengan condena por ilícitos en lo que hace a corrupción, por ilícito en cuanto a lo que hace a no cumplir con la cuota alimentaria, también por violencia de género. Nosotros hicimos dos incorporaciones, que son el primero por delitos económicos, condena por delitos económicos y lavado de dinero, y la segunda desde el punto de vista que hace condena por violación a los derechos humanos en causa de lesa humanidad. Algunas preguntas, por ejemplo, ¿condena en qué instancia? ¿Primera, segunda, sentencia firme? ¿De qué estamos hablando? De sentencia firme. Sentencia firme, bien. Claro, y después, ¿hay algún tipo de prescripción? Digamos, si ya se cumplió una condena hace X cantidad de años, ¿puede volver a presentarse? ¿Eso está contemplado? No, no, bueno, si se cumplió la condena, se cumplió la condena, ¿no? O sea, lo cual pasa a ser como cuando se cumple una condena, como cualquier ciudadano común, ¿no? Claro, es decir que, si ya la causa está con la sentencia cumplida, ya esa persona puede volver a candidatearse. Como cualquier ciudadano. Eso, constitucionalmente, es así. Claro. Bueno, y hubo otras cuestiones ayer, Asamblea Legislativa, Rubén, donde hubo varios pliegos que envió el Ejecutivo para distintos cargos en lo que tiene que ver con la justicia, también para organismos de control como el ENRES. ¿Qué nos puede contar de todo esto? Porque hubo varios rechazos, aprobaciones, hubo de todo un poco y queríamos saber más o menos cómo se había dado. Sí, básicamente, para que entienda tu audiencia, se aprobaron cinco pliegos por unanimidad, que son para cubrir cargos en juzgados y en cámaras en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. El Poder Ejecutivo retiró unos cuatro o cinco pliegos que había enviado en función de una negociación con los bloques mayoritarios de la legislatura para poder dar aprobación a esos cinco juzgados y cámaras que se cubrieron y no se aprobaron tres. O sea, hubo rechazo de tres pliegos enviados por el Ejecutivo, entre ellos el cargo que correspondía a cubrir para el directorio del ENRES. Y eso fue más o menos en síntesis el resultado de la Asamblea Legislativa. Claro. Veía que el diputado Carlos del Frade había puesto algunos reparos sobre el pliego de alguien de apellido Lorenzetti. Yo lo que quería saber en este caso es si tiene algo que ver con el ministro de la Corte Suprema, Rubén Lorenzetti, que fue aprobado, según lo que entiendo. Sí, fue aprobado. Es el hijo del actual ministro de la Corte. Bien. Hecha esa aclaración, entonces, Rubén, la otra situación por la que queríamos consultarlo es la ley de educación. Lo hemos charlado hace un par de semanas y además es un tema que, desde que estoy trabajando de esto, siempre se presenta la iniciativa, obtiene media sanción en diputados y nunca termina siendo aprobada por el Senado. ¿Este año hemos perdido la oportunidad también? Bueno, hasta ahora sí. Lamentablemente, si el Senado, que no lo trató y ya se vence el actual año parlamentario, si el Poder Ejecutivo no lo envía a Extraordinarias, la media sanción que tiene tanto la Ley de Educación como la Ley de Educación Sexual Integral perdería el Estado parlamentario. Es verdaderamente una vergüenza que la provincia de Santa Fe todavía no tenga Ley de Educación después de 70 años y todavía algunos alegan que no se discute, que no se discutió con el tiempo suficiente. Nosotros hicimos en diputados audiencias públicas, foros, convocamos a todos, absolutamente a todos los sectores. Recorrimos la provincia con mesas de debate, no quedó nadie sin opinar. El mismo gobierno, en su momento, Miguel Litschi lanzó también una iniciativa de convocatoria al diálogo y a la participación de más de un millón de estudiantes, maestros, auxiliares, docentes y toda la comunidad que participaron. Y ya no hay ningún fundamento para... Porque lo que se le pide al Senado es que la trate. El problema es que estamos en una verdadera crisis institucional porque lo que hace el Senado es que no trata las medias sanciones porque tiene todo el derecho los señores senadores de cambiar absolutamente la ley y de incorporar su visión a las mismas. Pero lo que lleva a una crisis institucional es que la cajonean y entonces obturan la posibilidad de que, por ejemplo, una ley como el derecho a acceso a la información después de nueve años de aprobaciones, nueve aprobaciones sucesivas, no la trate. O la ley de defensa del consumidor. Es decir, leyes que hace más de 20 años que son leyes nacionales, que ya no podemos hablar ni siquiera que son de izquierda, de derecha, que son leyes en defensa del ciudadano de a pie, de la comunidad. Yo creo que es un sabor amargo que se termine nuevamente el año parlamentario y que veamos que el Senado una vez más, sin tratamiento, deja caer estas leyes que son fundamentales, necesarias para la provincia. Claro, acá hay como una situación corporativa en el Senado donde no se trata, ni siquiera se trata, como lo está diciendo usted, Rubén, lo que no le conviene o lo que no les gusta o lo que piensan que la gente de sus departamentos no va a estar de acuerdo, digo, por lo de quizás educación sexual integral, no lo sé realmente, pero ¿cuáles son los caminos de diálogo que pueda haber entre diputados y el Senado para que esto no suceda? ¿Y cómo son ese tipo de negociaciones? No, sinceramente llamo intentado todos los caminos. Yo como autor de la Ley de Educación planteé en su momento la conformación de una comisión bicameral, la constituimos, invitamos a los senadores y a las senadoras a participar, tuvimos reuniones con los distintos ministros de Educación del anterior gobierno, de este gobierno, es decir que buscamos absolutamente todos los caminos, pero parece que llega al Senado y cae en un pozo donde se pierde absolutamente. Hay temas que directamente se cajonean y no se trata. Claro. Rubén, para cerrar esta conversación, para charlar un poco de política a nivel nacional, quería preguntarle su opinión sobre esta medida que ha anunciado anoche el Banco Central en torno a no vender viajes al exterior en cuotas y demás. ¿Tiene alguna opinión al respecto? A mí me parece que hay una situación muy complicada de la carencia de dólares en el país que se expresa en una fiebre cotidiana de un aumento de la cotización del dólar libre que produce un permanente drenaje de divisas de la Reserva del Banco Central. La situación es muy complicada. Por lo tanto, cada medida que el Banco Central toma es en ese sentido, cuidar esa reserva porque puede producir un mal mayor que signifique un descansamiento que lleve el dólar libre y a una brecha muy muy grande con el dólar oficial lo que determine sabemos que este anclaje que es para la inflación mantener el dólar oficial en un piso necesario para que el dólar no sea una variable más que se incorpore a una inflación insoportable que es el verdadero problema del país que está a más del 50%. Entonces, en cada medida evidentemente que es polémica esta desde el punto de vista de la clase media que estuvo dos años sin poder salir y muchos que incluso hacen viajes para visitar a familiares al exterior y demás se van a ver perjudicados. Evidentemente desde ese punto de vista es perjudicial o a otros que realizan sus trabajos y van y vienen desde el exterior y que precisamente no son los sectores más adinerados que quizás no tengan necesidad de usar esa franquicia de una tarjeta de crédito a pagar en cuota. Creo que esto perjudica sobre todo a los sectores medios y es una medida enojosa para todos esos sectores pero evidentemente está el Banco Central ante una situación muy muy complicada de una caída de reservas permanentes. Sí, lo importante sería Rubén me parece también para darle mi opinión que usted que fue tantos años senador nacional que tipos de endeudamientos como el que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional nunca más pasen a espaldas de los representantes del pueblo me parece también que tenemos que apuntar a eso porque hoy estamos pagando esas consecuencias. Nosotros Andrés siempre sostuvimos que la constitución nacional es muy clara y que el tema de la deuda externa está planteada como atribución constitucional del Congreso de la Nación Argentina. Lo que pasa es que la sucesión de leyes de emergencia determinaron que siempre se violentara en ese aspecto de la constitución nacional y semejante préstamo irracional de 57 mil millones de dólares que tomó el gobierno anterior significa una grave situación a futuro para la República Argentina. Eso por supuesto que debió haber pasado como todos los endeudamientos con el Club de París también por el Congreso de la Nación previamente por lo tanto ahora hay una ley que hay que cumplir que agrega a lo que ya es una atribución constitucional que tiene el Congreso de la Nación como lo fija claramente nuestra constitución nacional. Rubén Giustiniani le agradecemos como siempre por su tiempo muy amable Buen día un abrazo Rubén Giustiniani diputado provincial de Igualdad y Participación les decía entonces ¡Gracias!